Hola, ¿ya deberían? Lleva la media hora. ¿Cuánto llevan? Veinte, 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 veinte. ¿La flor ya está seca? ¿Quieres pintar negro? ¿La flor ya está seca? ¿La pintar negro? 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Para usted qué hace esta experiencia de hacer esta planta? Muy enriquecedora porque comenzamos a manejar tiempos, presiones, entregar algo a la hora que es y además hay que coordinar a todos para que todo pase muy bien. ¿Para usted qué ha significado hacer esta actividad, esta planta? ¿Qué es significado mucho? ¿Haber participado o estar participando en esta planta qué ha significado para usted? ¿Qué pasa? 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 Gracias.